Hola, buenas tardes, mi nombre es Viniriana, soy aspirante a cooperador salesiano en el Centro Cremabó de Coacalco y el día de hoy me toca compartir con ustedes el corazón institucional de los cooperadores salesianos que es el mismo de los salesianos de Don Bosco, pensado así por nuestro fundador, Don Juan Boto. Y como podemos ver, nuestros principales destinatarios son los jóvenes y estamos en esta misión junto con un grupo muy grande de personas conquistados por el carisma de Don Bosco. Tenemos un compromiso muy grande, somos corresponsables en esta misión con Don Bosco de llevar a los jóvenes el evangelio y de guiarles por el camino de Dios. Somos cristianos y somos salesianos y estamos llamados a anunciar el gran regalo que Dios nos ha dado que es nuestra fe. Hacer que esta fe ilumine nuestra vida y hacerla un proyecto de vida que después pueda formar parte de algo más grande, un proyecto comunitario. Podemos encontrar estos modelos de vida en María y Don Bosco, en su renuncia, en su entrega, en su apertura al Espíritu Santo, siempre guiados con el carisma salesiano y con el sistema preventivo que se basa en el amor, la razón y la religión. La acción misionera del cristiano cooperador se basa en la unión con Dios. En esta unión que nos hace llevar una vida más espiritual, que nos hace ser congruentes con lo que hacemos, pensamos y decimos. Esta unión que siempre nos llevará, como decía Don Bosco, a esperar el regalo más grande que todo cristiano espera en la vida, la gloria de la resurrección, porque un pedacito de cielo lo arregla todo. La familia salesiana es hoy el rostro de Don Bosco y estamos obligados a llevar este rostro de amor a todos los jóvenes, pobres y necesitados. Nuestro contexto histórico es diferente al que vivía Don Bosco, pero siempre los jóvenes necesitarán una guía, alguien que los ayude a encontrar su camino y a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.